...en silencio, por ahora nada más, y los brazos... ¡Gol! 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 ¡Se lo vio todo mal! ¡No paró de correr y correr y correr! ¡No llega adentro! ¡La primera que toca! Un 9 debajo del arco. Se puede tirar atrás, puede armar juego, pero termina la jugada. Acá venía el centro y el rechazo, de ahí surge la jugada.